Que mi mami se vaya, con todo el amor del mundo, yo también voy a dejar ir todo lo que es de ella. Que ya son por lo menos dos, tres años, donde Silvia Pinal ha tenido muchos problemas de salud, muchísimos. Brindando todos los cuidados, tanto de antibiótico-terapia como respiratorio, para que se recupere lo más pronto posible. Aunado a esto, pues ha tenido muchas complicaciones, muchas enfermedades, sobre todo que tienen que ver con situaciones respiratorias, influenza, bronquitis. Dentro de todo lo dramático que fue la situación, pues hubieron cosas muy... Pues se han acercado a despedirse de la señora Pinal. Entró el sábado, de urgencias, porque no podía respirar. Silvia del Pinal continúa siendo noticia y en esta ocasión, María Elena Galindo, hermana de la difunta señora Tina, afirmó que la productora de teatro era la albacea de Silvia Pinal. Ambas fueron íntimas amigas entrañables y compañeras de incontables luchas. Imaginen estas dos destacadas figuras femeninas, con años de trayectoria, abundante riqueza, gran influencia y respeto en un medio tan desafiante como el machismo en el ámbito artístico de esa época. Tuvieron la oportunidad de hacer y deshacer, además de actuar y dirigir, participando juntas en numerosas contiendas, incluso situaciones vinculadas a la política. María Elena señalaba que su hermana Tina, era la albacea de Silvia Pinal, eran grandes amigas en su época. Nadie podría haber predicho que Tina Galindo perdería la vida antes que la señora Pinal. Para empezar, existe una notoria diferencia de edad de aproximadamente 20 años entre ambas. Adicionalmente, ustedes deben saber que han transcurrido al menos dos o tres años desde que Silvia Pinal enfrenta numerosos problemas de salud. Bastaría con observar sus últimas apariciones, donde ver a la señora ya no era ver a la icónica Silvia Pinal, sino a alguien que generaba tristeza. Sumado a esto, ha experimentado muchas complicaciones y enfermedades, especialmente relacionadas con problemas respiratorios como influenza, bronquitis y bacterias, entre innumerables situaciones más. La familia ha intentado, en la medida de lo posible, minimizar estas adversidades. En el momento en que María Elena aborda específicamente la conexión entre la partida de su hermana y Silvia Pinal, expresa que la salud de la señora Pinal se encuentra deteriorada. Recientemente, hace unas semanas, varios amigos que compartían o solían compartir con la productora de teatro y Silvia Pinal se han aproximado para expresar sus despedidas a la señora Pinal. Eso fue lo que mencionó a las afueras de su hogar, utilizando palabras más, palabras menos. ¿Creen que esta situación podría haberse prevenido? Ella indica que la señora Pinal ya no se comunica. Es conocido que durante entrevistas con los medios, la señora, en ocasiones, no comprendía las preguntas y desconocía a quién se referían. Todos pudimos presenciar este evidente agotamiento físico y las numerosas recaídas en sus apariciones televisivas. La señora María Elena expresó que permanece constantemente en cama, la bañan, alimentan y colocan la televisión allí. Recibe visitas, ocasionalmente, llevan a algún sacerdote para oficiar misas o realizar ceremonias y oraciones. ¿Cómo interpretan ustedes estos signos de deterioro en la salud de Silvia Pinal? ¿Consideran que la atención médica que ha recibido es adecuada? Lamentablemente, el hecho de que ya no emita palabras, no reconoce a las personas y no responde a sus preguntas crea una escena desgarradora. Nos encontramos con alguien que está presente pero ausente, una situación que no constituye una vida plena. La señora María Elena añadió que otra situación de tristeza es que Silvia Pinal tiene numerosas llagas en su cuerpo, a pesar de los intentos ocasionales por cambiar su posición. A pesar de los intentos repentinos de moverla y colocarla en una posición diferente, las llagas en el cuerpo de Silvia Pinal persisten, alcanzando profundidades significativas. Las vendas y a veces, incluso las mismas sábanas de la cama, se incrustan en las heridas. Seguidamente recordarán las fotografías compartidas por Laura Zapata de su abuelita Doña Eva. Sin embargo, no se podían subir a YouTube, ya que la plataforma eliminaba inmediatamente los videos debido a la intensidad y agresividad de las imágenes. En la televisión, se veían obligados a difuminar las fotografías debido a la naturaleza impactante de la situación. Al parecer, mientras que buscaban opciones para atender a la señora Pinal, las personas a cargo, ya sea enfermeros, enfermeras o la misma Efigenia, que tiene entre 60 o 70 años, es decir, una mujer de edad avanzada más orientada a recibir cuidados que proporcionarlos, aparentemente dejaron caer a la señora Pinal, ya sea accidentalmente por parte de ella o del enfermero o enfermera o de los tres. En este momento, la señora Pinal se encuentra en su casa, le ha llegado una ambulancia y aparentemente su médico está presente. La situación es complicada, consideran trasladarla al hospital y están buscando la forma de hacerlo. La señora Pinal, al parecer, se queja mucho generando temor de posibles fracturas, daños en la cadera o en algún hueso. Aparentemente, no tiene la fuerza para sostener su cabeza y su cuello está muy afectado. Imaginen lo que significa no poder levantarse, estar 24-7 en cama, una situación realmente horrible. ¿Cuál es su percepción de estos acontecimientos recientes y cuál es su opinión sobre la complejidad de gestionar la situación médica de la señora Pinal? Ojalá que logren curar a la señora Pinal, esperemos que no tenga ningún tipo de fracturas. Pero sin querer, y sin intención de ofender ni que se malinterprete, creo que lo más humano y solidario es aceptar la voluntad de Dios. Esta situación no es vida para ella ni para nadie, la señora Pinal está sufriendo mucho y su familia está devastada. Algunos de los mensajes que circulan en las redes hacen referencia a nuestra querida Silvia Pinal. Dios bendiga a Doña Silvia Pinal, dice Leti. Dice Andrea que el pobre del Nini, alias Enrique, ha de estar rezando, pero para que su madre deje este plano terrenal. Hay más mensajes similares que circulan en las redes sociales. A pesar de eso, diversos medios ya se encuentran en la residencia de la señora Pinal, probablemente con la intención de capturar imágenes, videos o declaraciones de la ambulancia al ingresar o salir. Es muy probable que Silvia Pasquel, quien vive en el mismo terreno pero en otra vivienda, esté presente. Al igual que Alejandra Guzmán, aunque no vive en la misma casa, siempre está pendiente de su mamá y además, es probable que el Nini esté calculando cuánto le corresponderá, en fin. Es importante recordar que Gustavo Adolfo Infante informó que Silvia Pinal fue hospitalizada y se encontraba en terapia intensiva. Dado que la protagonista de, Viridiana, estaba enfrentando un momento preocupante para la familia. Su hija Alejandra Guzmán habló con los medios y reveló que Silvia fue diagnosticada positiva para influenza, que posteriormente se convirtió en neumonía. Ahora, la familia aguarda con la esperanza de que la matriarca de los Pinal mejore día tras día. Esperemos que sea lo mejor para la señora Pinal, que sea lo que Dios quiera, ya que creo que a nadie nos gustaría pasar por algo así y esto es muy triste. ¿Qué opinan ustedes sobre todo lo que está sucediendo con Silvia Pinal? Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.